¿Qué pasa chavales? Yo soy HamperCobra y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Por qué digo bienvenidos de nuevo a mi canal? Bueno, algunos no os habréis enterado porque durante estas vacaciones de verano, desde julio hasta agosto, las visitas de mi canal han bajado considerablemente. No sé si es porque habéis estado de vacaciones o que espero que sea eso. Pero bueno, ya volvemos, ya es septiembre y hoy es 5 de septiembre. Normalmente hoy empezaría la nueva temporada de mi canal, la quinta temporada es lo que vamos a hacer. ¿Pero por qué no despedir la temporada anterior? Bien, eso es lo primero que os tenía que comentar. ¿Dónde he estado y por qué no he subido vídeos durante esta última semana? El viernes pasado, hace una semana, se me rompió el ordenador. La placa base hizo caput y el ordenador yo lo encendía y se reiniciaba constantemente. No llegaba a arrancar del todo, por así decirlo. Solo se encendían los ventiladores y no llegaba a arrancar del todo. Así que lo llevé a la tienda donde me hicieron el ordenador sin problemas porque como estaba en garantía me salió todo gratis. Tanto el envío, como la vuelta del ordenador, como la reparación, como la placa base nueva que me han cambiado. Me ha salido todo gratis, entonces en ese sentido estoy muy contento. Me lo han hecho bastante rápido para haber tenido que cambiar la placa base. Y ya tengo el ordenador otra vez operativo de nuevo. Lo malo es que me he perdido los últimos dos días de la beta de Black Ops 3. Pero otra cosa que venía a comentaros es que vais a tener vídeos de Black Ops 3 hasta prácticamente que salga el juego a principios de noviembre. El 6 de noviembre creo que sale. Entonces, ¿qué cosas tenía pensadas para esta quinta temporada? Os venía a comentar un poquillo así por encima, dado que tenemos un gameplay bastante extenso de Black Ops 2. Este sí que es de Black Ops 2, no de Black Ops 3. ¿Qué cosas vamos a tener? Bueno, obviamente, gameplays de Black Ops 3 vais a tener todas las semanas. Tengo gameplays guardados hasta que salga el juego. Ya os lo he dicho, son dos meses, creo. Pues estos dos meses vais a tener gameplays de Black Ops 3. Me hubiese gustado sacarme algún clip más porque tenía pensado hacer un mini montaje de la beta. A ver si puedo hacerlo con lo que tengo. No creo. Pero voy a intentarlo. A lo mejor me sale un mini montaje de 30 segundos, un minuto. Pues con eso voy tirando, ¿vale? Pero quería haberme sacado más clips. No pude porque solo pude jugar dos días a la beta. A mitad de la beta se me fastidió el ordenador, o sea que mala suerte. Pero bueno, ya lo tengo otra vez. ¿Qué más cosas comentaros? Vale, aún tengo pendiente el vídeo sobre mi ordenador. Que hace ya 7 meses que me lo compré y aún no lo he hecho. Bueno, quizás eso lo haga, quizás no. Depende de cómo lo vea. Lo que sí que tengo preparado y voy a subir es un vídeo del unboxing de mis nuevos auriculares. Con los que estoy grabando ahora. De hecho, notaréis que mi voz ha cambiado un poco. Porque estoy usando el micro de los auriculares. Entonces prácticamente tenía preparado el vídeo del unboxing de los auriculares. Eso lo intentaré subir este mes. Durante estas vacaciones he estado grabando una serie entera de Minecraft. Que ya veréis. Que tengo prácticamente... O sea, la tengo ya grabada entera. Y solo me queda subir los vídeos. Espero que no se hayan dañado los archivos ahora con esto del cambio de la placa base. Porque se me jodió la otra. Creo que no, porque eso es el disco duro. Eso aparte, espero que no se me hayan dañado los archivos. No lo he comprobado, pero bueno. Bueno, en principio tengo pensado subir esa serie de Minecraft. Que ya la iréis viendo. La tengo completa. Son unos 11-12 episodios. Así que perfecto. Por esa parte, eso es lo que vais a tener fijo. O sea, el unboxing, gameplays de Black Ops 3 y la serie de Minecraft. Por otra parte, Madrid Games Week. El mes que viene, dentro de un mes exactamente, voy a ir a la Madrid Games Week. Tengo el pase de prensa casi asegurado. Aún no me lo han confirmado. Pero vamos, me invitaron a... Me han invitado ellos mismos a ir y a pedir el pase de prensa. O sea, primero me invitan ellos, pero luego me dicen que me lo tienen que confirmar. O sea, que es una cosa un poco mal planteado. Pero bueno, me han invitado ellos. O sea, que prácticamente seguro que me van a dar el pase de youtuber o blogger o como lo llamen ellos. Para ir a Madrid Games Week. Así que podré ir el jueves, el día de prensa, para probar juegos y tal. Y os comentaré qué tal. Tendréis videoblogs como hice el año pasado. Un poquillo hablando de los juegos que hay. De cómo es el recinto y eso. Y si me encuentro a alguien, pues intentaré grabar también como el año pasado. Quien no haya visto los vídeos de Madrid Games Week del año pasado, los tenéis en mi canal. Tenéis una lista de reproducción específica para ver esos vídeos. Si les queréis echar un vistazo, salen distintos youtubers que me fui encontrando por allí. Y bueno, podéis echarles ese vistazo. Pero ya os digo, el mes que viene vais a tener vídeos sobre eso. También asegurados, prácticamente asegurados. Ya os digo, porque aún no me han confirmado que vaya a ir. Pero sin embargo, me invitaron ellos. O sea que es casi seguro que voy a ir. Este año me han dicho que el recinto es muchísimo más grande. Que va a haber más cosas. Y que va a haber competiciones de juegos. Cosa que quizás echaba de menos en una feria tan grande como esa sobre videojuegos. Pero bueno, lo han implementado este año. Así que perfecto. Y más cosas que os tenía que comentar. Voy a jugar Black Ops 3 en PC. Bueno, para el que no lo sepa, he estado jugando la beta en PC. Me daba bastantes tirones. Iréis viendo los vídeos. Me iba dando el juego bastantes tirones. No sé si era problema de los servidores que estaban de la beta y daban mala conexión. No sé si era problema de mi ordenador o del juego que estaba mal optimizado aún. Cuando salga el Black Ops 3 veré qué tal me va en PC. Si puedo jugar tranquilamente y grabar. Porque en la beta me pasaba que me craseaba muchísimo el juego y tenía que reiniciar el ordenador. Y quizás a lo mejor por eso se me haya roto la placa base. No creo que haya sido por eso. Espero que no. Si veo que el juego me empieza a dar muchos problemas en PC. Probablemente y quizás a lo mejor por no joder el PC otra vez. Y cosa que me jodiría bastante porque tendría que comprar otra vez el juego. Será a lo mejor comprármelo para Xbox. No lo sé. Entonces, si alguno... Bueno, ya iré viendo yo cuando salga el juego. Qué tal me va. Espero que me vaya mejor. Cuando ya lo hayan optimizado bien. Cuando los servidores ya están en funcionamiento. Porque esto era una beta. Bueno, desde ahí les... O sea, dado que era una beta les pongo la excusa esa. Pero si me sigue yendo el juego mal. Y no es cosa mía. Y me sigue craseando porque el juego está mal optimizado. Veré qué hago. Me gusta el juego bastante porque lo he estado probando. Pero no estoy dispuesta a que se me vuelva a romper el ordenador. Y esta vez creo que ya no tengo garantía. Por el simple hecho de que el juego esté mal optimizado. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, no me voy a arriesgar. Por otra parte, queda también por subir un vídeo del pixel art que subí de la espada de Minecraft. El cual no tuvo mucho éxito. Así que no sé si subirlo. De todas formas, ya estamos aquí. Es la quinta temporada. La cuarta terminó. Siento no haber podido despedir la cuarta temporada. Una temporada bastante importante para mí. Porque en ella subí el montaje final de mi canal. Cosa que podéis ver todos. Os recomiendo que si no lo habéis visto. Si no lo habéis visto completo. Si solo habéis empezado a verlo. Os recomiendo que os lo veáis entero. Es mi mejor montaje. Mi montaje final con todos mis mejores clips. Es un poco largo. Son 10 minutos. Pero os aseguro que merece la pena. Lo tenéis también en la descripción de este vídeo. Bueno, de todos los vídeos. Creo que lo puse en la descripción. En el final montaje. Y me gusta. Tiene ahora mismo casi 700 reproducciones. Me gustaría que este vídeo llegase a las 1000 reproducciones como mínimo. Y por eso os invito a ver mi final montaje. Lo tenéis en mi canal. Lo tenéis en la descripción de este vídeo. Lo tenéis por todas partes. Y os invito también a seguirme en Twitter para esta nueva temporada. Para esta quinta temporada de mi canal. Porque la mayoría de vídeos que subo. Os informo mejor por Twitter que por YouTube. Porque YouTube no sé qué manía me tiene. Pero los vídeos a muchos de mis suscriptores. No se los recomienda. O no se los pone en la feed. O los esconde un poco. Por eso creo que me han bajado las reproducciones estos últimos dos meses bastante. Porque YouTube me ha puesto aún peor de lo que estaba con respecto a otros youtubers. Por así decirlo. Me ha bajado de categoría. Entonces mis vídeos se recomiendan menos. Por eso yo creo que me han bajado las reproducciones por vídeo. Así que os invito a seguirme en Twitter. Todos los que querréis ver mis vídeos durante esta quinta temporada. Va a haber vídeos bastante interesantes. Os prometo que os va a gustar. Va a haber vídeos muy divertidos. Y probablemente... Bueno. Cuando lleguemos a los 6.000 suscriptores ya os digo. Os adelanto que voy a hacer un setup de mi habitación. Y quizás enseñe mi cara en esta sexta temporada. Ya veré. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que le deis un like si habéis llegado hasta aquí. Os habéis tragado todo mi rollo. El siguiente vídeo será de Black Ops 3. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Ya estamos en la quinta temporada. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!